Fue acribillado en su propia casa y frente a su esposa e hija. Te quisiera seguridad, policías, porque hay gente que viene, ¿dónde está la seguridad? Que entren hacia mi casa, hacia mi cama, cuando recién yo me estuve levantando, no es justo. Dos sujetos armados y aparentemente en busca de venganza, acabaron con la vida de Roberto Carlos Casimiro Ángeles e hirieron a su pequeña de solo seis años. De frente vinieron solo dos chicos y a dispararlo de frente al señor. Fueron a tocarle la misma casa, ahí, en su misma casa fue. ¿Le tocaron la puerta? Pues le tocaron la puerta y él salió. ¿Y de frente? De frente le dispararon a él y hirieron a su hijita, si no más tengo entendido. El hecho ocurrió a las ocho de la mañana del sábado en la zona de Mariategui, en San Juan del Urigancho, cuando Casimiro Ángeles, su esposa y su niña recién despertaban. Según indicaron los vecinos, pese a estar herida, la menor pedía ayuda a los transeúntes de la zona por una de las ventanas. Auxilio, auxilio, nada más. No, nomás pedía que llamen a la ambulancia, la ambulancia, y pedían al 105 para que llamen. ¿Ustedes llegaron a un pecho de disparos? Sí se escuchó fuerte. ¿Cuántos? Tres, tres disparos. Jennifer Guamán intentó salvar a su esposo tras el ataque, llevándolo a bordo de una mototaxi hasta el hospital de Canto Grande, pero fue inútil. Casimiro Ángeles ya estaba muerto. Auxilio, auxilio. Mi esposa está muriendo. O sea, sí. De ahí ya todos los centros están corriendo. La viuda se encuentra velando el cuerpo de quien fue su compañero de vida. Asegura saber quiénes estarían detrás de este ataque, por lo que pide garantías para su vida y la de sus hijos, entre los que está la menor de seis años, que fue dada de alta. Yo lo que quiero es garantías para mi vida, garantías para toda mi familia, más que nada para mis hijos, porque se han metido con ellos. De repente mi esposo habrá tenido muchos problemas, pero mis hijos no han tenido nada que ver. El móvil del crimen sería un ajuste de cuentas. Cabe recordar que Casimiro Ángeles fue uno de los testigos del asesinato al hijo del exalcalde de San Juan del Urigancho, Carlos Burgos.